bienvenido nuevamente a tu programa favorito Sosobrita Music Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores en esta ocasión yo te vengo a mostrar esto que está pasando donde Tos y Crow está loco por ponerse la lino ya porque aparentemente le faltó el respeto y también vengo a mostrarte este corto de una entrevista que todavía no ha salido que saldrá en las próximas horas de Vulova donde Vulova dice y aleja de que en República Dominicana nadie ha pegado más de más que él este año y que actualmente en la calle él es el número uno que ni el alfa ni Roche están por encima de él. Señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ahora vámonos primero con esto con Tos y Crow y con cosas. Vemos que Tos y Crow publicó una cuenta de Estado para aparentemente del historial de WhatsApp de Lino Chaco. Ellos tienen un vínculo. ¿Cuál es el número que tiene? Bueno, el manager de Insuperable y también de Tos y Crow, o sea que lo representa en los negocios y la cosa musicalmente hablando. Jaime López también es representante de Lino Chaco. Entonces vemos que Lino Chaco publicó algo que dijo una persona que dice lo siguiente, una foto reciente de Tos y pero con lo insuperable. Dice la foto, no existe fortuna en el mundo que le quite los charros a este pan, o sea, refiriéndose a Tos y Crow. Tos y Crow lo vio en el historial en los estados del WhatsApp de Lino Chaco. Eso no le gustó señora Tos y Crow. Y ustedes saben que el que conoce la historia sabe que Tos y Crow es un tigre de respeto y que viene realmente de la calle y todo el mundo lo respeta porque Tos y Crow es un caballero. Dependientemente, Tos y Crow tiene una educación y una humildad de pinga, pero cuando hay que aplicar la Tos y Crow lo aplica. Y miren el mensaje que le dejó a Lino Chaco. Dice Lino Chaco, dímelo en la cara de frente a frente. Y de ahí en adelante tú vas a saber por qué me respetan tanto. Los cobardes como tú suelen ladrar a las espaldas. O fue que ese caldero que tú tienes te dio pa' mí. Dice Tos y Crow. O sea, refiriéndose acá, ese caldero que Lino Chaco está en olla. Y le dice Trósico, dímelo de frente, que tú entenderás por qué a mí me respetan. Vimos que algunos artistas se pronunciaron en, en, ahí en los comentarios, entre ellos el mambero sujeto a los 24. Dame brevemente, eh, 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 reseñé el comentario que hice. Dame acá, lo tengo, déjame un segundo. Miren el comentario que él le dejó, que ese comentario, pues, eh, hay bobote con ese comentario. Dice su género. Entonces, Crow, no coja prisa, no coja prisa de Parigüayo, que eso es un pari que se le jala los moños. Ya está bueno que estos carajitos le monten pila a los que hicieron esta mierda. O sea, que Lino Chaco está sumando nuevos enemigos. Lamentablemente. Vamos a ver qué pasa. Ojalá alguien pueda intervenir. Aconsejar a Lino Chaco que deje de poner tanto huevo. Porque en verdad, eh, hay cosas, señores, que uno tiene que limitarse. Porque eso es como para hacerle un problema. O sea, este está comprando ese bobo con, con contó, si creo, de ganar. Sí, porque le salió a decir, señores, lo ratito tiene que empezar bien los pasos que van a publicar. Porque todo le puede traer repercusión tanto positiva como también negativa. Pero nada, yo quiero que tú que estás viendo este video, se hace granulado, y me digas aquí en acá los comentarios, lo siguiente. ¿Qué tú opinas sobre este mercado que han pasado de Tocic, Crow, y Lino Cherso, Tocic? Me lo voy a saber aquí. En la caja de los comentarios, vamos a hablar con esto. Mira qué está pasando. Ustedes saben que Buloba se encuentra en una gira exitosa. Hay que la hacer. La gira de Buloba, exitosa. Buloba en su gira también tenía como dos pares, si no me equivoco, en Puerto Rico. Entonces, cuando él estuvo en Puerto Rico, haciendo esos pares, aprovechó y pasó por el segmento de Molusco a una entrevista ya directamente en Puerto Rico. Vemos que Molusco publicó este corto donde Buloba dice que nadie está más pegado que él en República Dominicana. Y esto ha causado un hábito. Miren el video. El Buloba está en Tocic. O sea, este año, allá en RD, nadie ha pegado más canciones que yo. Nadie, nadie, nadie. Nadie pegó más canciones que Buloba en RD. Nadie en el patio, nadie. Tú eres el más pegado de RD. Ahora mismo, sí. Por encima de Rochi y el Alfa. Por encima, porque Alfa tiene una pegada que se siente internacional y lo internacional fluye aquí, pero de pegada de la calle. Localmente RD. A la punta República Dominicana. Buloba. A la calle Buloba. El dueño de la calle musicalmente Buloba. Por encima de la Alfa y Rochi. El Buloba está en Tocic. Byron, pero me gusta Cic. Y el少人 de parte en Tocic. O sea, este año, allá en RD nadie ha pegado más canciones que yo. Nadie, nadie, nadie. Nadie ha pegado más canciones de tu buloba en RD. Nadie en el patio, nadie. Tú eres el más peor de RD. Ahora mismo sí. Por encima de Rochi y el Alfa. Por encima. Porque Alfa tiene una pegada que se siente internacional y lo internacional fluye aquí, pero de pegada de la calle. Localmente RD. A la punta República Dominicana. Buloba. La calle Buloba. El dueño de la calle musicalmente Buloba. por encima del alfa y el buloba está en tu pic bueno todos escucharon ahí las declaraciones esa entrevista sale un par de horas todavía a la hora de grabación de este video no ha salido yo no voy a decir nada yo creo que tú que estás viendo este video me dejes saber tu opinión referente a estas declaraciones de buloba aquí en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y voy brevemente con par de saluditos de la gente mía bella y hermosa que no se me pueden quedar saluditos para Marco Gómez Carlos Suárez, José Roberto Javier Martes, Giovanni Díaz Américo Enrique Rodolfo Vladimir Reynoso José Luis Almanzar Martínez Encarnación Pérez Jesús Rodríguez Daurin Rodríguez, Ismael Familia La Candela Gabi Yose Latina 08 José Almonte Alfonso Medrano José Rivas Nolin Castillo José Esteve Juan Adames Rodolfo Díaz Rosana Mónagas Jorge Díaz Traba la Cuenta Luis Cruz Leandro Arrendón y por último saluditos para Julio Cunillera Cosas al instante Cristian Pérez Yaciel Matos Juan Torres Víctor Manuel Lugo El Sánchez 1822 El Sánchez 1822 Yanisa Arias Jeffrey García Carlos Minaya El Nieto RD El Pidio Belges Ignacio Abreu Roosevelt Pereira que dice presente Ana Luciana El Bori AK47 Juan Santos Ureña Kenny Hernández Manuel HD Obito Uchiha Lauri Alesi Viriano Díaz Joan Mercedes También para Carlos Vázquez Jesús Hernández y Edwin Promotor de Nuna Así que si tú quieres que en uno de mis próximos videos yo te dé tu saludito es fácil Coméntame ahora mismo aquí debajo y besoso yo siempre me mantengo activo contigo que tú verás que con gusto y cariño yo te voy a saludar en uno de mis próximos videos También te recuerdo que no te vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que vayas ahora mismo al canal del salsero de la nueva generación Charlie Cruz y disfrute de su nuevo éxito titulado Es que la vida da vuelta un éxito aprobado apoya lo bueno apoya a Charlie Cruz